El que en él haya nacido, haya vivido y crecido Y como yo lo compruebe Ningún jíbaro se atreve Darme detalles bien dao Si yo hasta cartón me he sacado Y así lo compre hoy Por eso digo que soy un jíbaro terminado Del campo nadie me diría Que de eso yo puedo dar fe Si yo he tanado el café Y me han picao las hormigas En la vallar de la hortiga Conmigo uno se anda Con un abismo lo hacía Y yo dejando las que brinque Eso se llama en morique Un jíbaro terminado Tan pronto retumba el alma Y entre el piti y río cantar Me ve la gente pasar Con mi mochila en la espalda En donde llevo la palpa De harina con bacalao Y siempre voy preparado Conmigo en la cintura Eso se llama en la altura Con mi balón terminado Óyeme mi hermano Un jíbaro terminado Un jíbaro terminado Un jíbaro terminado ¡Pu implications! ¡Puparents, p Un jíbaro terminado ¡Pukich de nosotros! ¡Puźniej ve subas! ¡Puلا! ¡Puja! ¡Puja!